Con profundo respeto, la Cámara de Diputados rindió un emotivo homenaje a Ifigenia Martínez Hernández, presidenta de la Mesa Directiva, quien falleció a los 99 años. El tributo incluyó un minuto de silencio, la proyección de una semblanza de su vida y la lectura de su último discurso. Ifigenia Martínez fue reconocida por su incansable compromiso con la democracia y la igualdad, siendo un ejemplo para las generaciones futuras. Ifigenia Martínez fue pionera en la lucha por la libertad y la democracia desde su papel como primera mujer en dirigir la Facultad de Economía de la UNAM. Durante su gestión, apoyó las voces estudiantiles que clamaban por cambios sociales. Su carrera legislativa como diputada y senadora estuvo marcada por su seriedad y coherencia con sus principios, defendiendo siempre la justicia social. Destacada por su papel en la entrega de la banda presidencial a la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Ifigenia consolidó su legado en la historia del país. Además, su influencia fue clave en los estudios sobre la redistribución de ingresos en México y en la defensa de la autonomía de la UNAM. Su labor en organismos internacionales como la CEPAL subrayó su compromiso con el progreso de América Latina. Más allá de su vida pública, Ifigenia fue una mujer generosa y firme en sus convicciones. Abría las puertas de su hogar en Coyoacán para fomentar el diálogo sobre el futuro de México. Su valentía quedó plasmada cuando, durante la ocupación militar de la UNAM en 1968, se enfrentó a los soldados, defendiendo con determinación su papel como académica y luchadora social. Su vida y obra seguirán siendo fuente de inspiración para todos.